Una consecuencia del trabajo que hemos realizado desde Fundación Credit Corp Capital es que hemos reconocido lo importante que es para nuestros países y región el promover y destacar las obras de entregas significativas que ayudan al progreso social. De esta forma, consideramos imprescindible el dar visibilidad a las obras de filantropía y a quienes las promueven, reconocerlas públicamente y así entusiasmar cada vez a más personas y entidades con recursos a que se involucren, con generosidad y con su capacidad a desarrollar iniciativas que mejoren la vida de los habitantes de nuestro país y región. Por este motivo, Fundación Credit Corp Capital estableció el premio Fundación Credit Corp Capital a ser entregado cada año para distinguir a personas o entidades que hayan realizado un aporte significativo a la promoción de la filantropía y al progreso de nuestra sociedad. En 2018, Fundación Credit Corp Capital reconoce al programa de formación de líderes instruccionales de Corporación Aptus. La versión 2019 de este premio distinguió a Christine Tompkins en consideración al valioso acto de filantropía realizado por Tompkins Conservation. En el año 2020, ese año el directorio Fundación Credit Corp Capital distinguió a Mario Kreuzberger. En el año 2021, el premio de filantropía Fundación de Credit Corp Capital premia a Carlos Inham, fundador y presidente de Red de Alimentos. Y en esta versión 2022, ¿qué vuelve a la presencialidad? Tenemos el agrado de contarles que el premio recae en la señora Alicia Munate y Monqueve, presidenta de la Fundación La Protectora de la Infancia por Una vocación al servicio de la infancia en Chile. Llegué en el año 1964 a formar parte de un consejo directivo. Estaba mi suegra de presidenta. Se reunían en sus casas nada más las señoras. Señoras muy trabajadoras, muy impresionantes. Y entonces me convidaron en el año 64. Yo ya tenía 30 años con todos mis hijos nacidos. Y entonces me dice mi marido Alicia, me encantaría que fuera usted a Puente Alto porque está mi madre de presidenta. Y le encantan a ustedes los niños, así que se va a encontrar feliz allá. Me encantó, le dije yo, el lugar está precioso y tanta niñita y tanto que ayudar. Entonces le digo yo, me gustaría saber quién formó la protectora de la infancia. Entonces me dice mi bisabuela, doña Emiliana Subercasó, de Concha y Toro. Y puso a su madre, Magdalena Vicuña, a su hija, Emiliana Concha, y a cuatro o cinco señoras más. Eran ocho señoras de la sociedad de Santiago, muy feligresas de la misma parroquia, todas muy católicas. Y a través de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y entonces dice, tenemos que hacer la protectora de la infancia. Se ve muchos niños en las calles. Santiago estaba lleno de acequias. Los niños se bañaban en las acequias. Había mucha enfermedad de tisis, que era la tuberculosis. Las madres tenían que salir de sus casas, llegar hasta acá, hasta la cordillera, pasar siete meses, por lo menos, solas en un hospital. Los niños tirados en cualquier parte, comiendo los tarros de basura. Entonces se conforma la protectora de la infancia. La protectora es una institución benéfica, de giro único, sin fines de lucro. Y tiene a su cargo alrededor de 1.400 personas que trabajan. Estamos en Yoyeo y después en la región de Linares, en Chillán, en Temuco, en Los Ángeles, en Concepción, en Angol. Estuvimos, ya se cerró, en Nancur. Pero eso es maravilloso para atender a 10.000 niños. En el colegio, en jardines infantiles y en residencias y programas sociales. Es una labor que realmente es muy linda. Entreguémonos a esa caridad que da, a esa caridad que acerca, a esa caridad que ilustra, a esa caridad que asiste. Y así cuidar al niño y a la niña, cuidarlos desde el alma. Entonces yo digo, proyectar al niño desde su primera infancia, sembrar esperanzas en el joven y fortalecer la familia, ayudarlos mucho. Entonces yo veo que he ido aprendiendo máximas de Teresa de Calcuta, de muchos, que dicen, Aléjense de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Y programas que quieren hacer para un año, sembrar y cultivar flores. Para 10 años, plantar árboles. Y para la vida, educar a personas. Y para la vida, educar a personas.